Estamos muy agradecidos por este recibimiento, por su presencia, para tratar problemas relativos a la satisfacción de las necesidades fundamentales de esta región. Aquí todos somos personas leales, francas, hablamos con la verdad. Porque, como se dice, solo la verdad nos hará libres. El tergiversar la verdad generará enfrentamientos entre nosotros y no nos dejará avanzar. Como todos nosotros sabemos, la verdad es que las localidades de la región de Junín, como de todo el país, tienen necesidades apremiantes en materia, por ejemplo, de saneamiento, agua, desagüe, pistas, veredas. Tienen necesidades, como ha dicho nuestro gobernador, en el campo, que siempre ha estado olvidado. No obstante que el campo es el que nos alimenta. Desayunamos, almorzamos, cenamos con el trabajo del campesino. Y durante 200 años lo hemos marginado y a veces todavía despreciado lo que no es propio de una sociedad civilizada. En todo el país, también en la capital, encontramos una educación de pésima calidad, una salud de pésima calidad. Todos nosotros sabemos que el desarrollo individual, familiar, social, nacional, depende de una buena calidad en la educación. Todos los países que han salido del subdesarrollo al desarrollo es mediante la educación, destinando el mayor presupuesto a la educación, considerando al maestro de escuela, al de secundaria, como el profesional más importante del país y el que mejor preparado debe estar. Todo el país sufre por el hecho de que no tiene hospitales, no tiene postas médicas, o no tiene los profesionales de la salud suficiente para atender a la población. Todo el país, todo el país, no solamente nosotros aquí en la región Junín. Las vías de comunicación, la infraestructura. Si infraestructura el país no puede desarrollarse. Las vías de comunicación son como las venas, las arterias en el ser humano, para poder sobrevivir, para poder avanzar. Para poder avanzar, les pongo un ejemplo. Italia, Alemania, eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia. Y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. Y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra, sino también, aunque sea de momento una buena trocha, que conduzca desde la chacra hasta la vía de comunicación amplia o hasta el mercado para que el campesino pueda sacar sus productos. Tenemos que tecnificar el agro. Como ha dicho aquí nuestro gobernador, un riego tecnificado. Podemos importar la tecnificación extranjera, lo que hace, por ejemplo, Israel, y que ahora ya se hace en algunos predios de la costa y también de la sierra. Tenemos que masificar el gas. Pero ustedes saben, el Perú tiene gas en cantidad. Una partecita la utilizamos, una partecita. La otra, la firma explotadora del gas lo tiene que volver hacia debajo de la tierra para seguir conservándolo. Pero ¿cómo masificamos el gas? Si se ha hecho un solo contrato para masificar el gas para todo el país y las empresas no son capaces de hacer eso, entonces eso lo tenemos que modificar. Tenemos que hacer contratos por separado. Que sean distintas empresas las que hacen la masificación del gas. Pero tenemos que trabajar también hacia adelante. Porque de aquí a 10 años, 11 años, ya el gas se va a utilizar muy poco. En el transporte. Porque aparecen los vehículos eléctricos conducidos por la electricidad. Lo que hace, por ejemplo, Israel, y que ahora ya se hace en algunos predios de la costa y también de la sierra. Tenemos que masificar el gas. Pero ustedes saben, el Perú tiene gas en cantidad. Una partecita la utilizamos. Una partecita. La otra, la firma explotadora del gas lo tiene que volver hacia debajo de la tierra para seguir conservándola. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo masificamos el gas? Si se ha hecho un solo contrato para masificar el gas para todo el país y las empresas no son capaces de hacer eso, entonces eso lo tenemos que modificar. Tenemos que hacer contratos por separado. Que sean distintas empresas las que hacen la masificación del gas. Pero tenemos que trabajar también hacia adelante. Porque de aquí a 10 años, 11 años, ya el gas se va a utilizar muy poco. En el transporte. Porque aparecen los vehículos eléctricos conducidos por electricidad. Entonces, hay que buscar la forma de establecer las redes de abastecimiento de electricidad para electrificar el transporte. Tenemos que hacer la carretera central. Lima, Huancayo, como se ha dicho, aquí una autopista. Y en eso se está trabajando. Si la empresa francesa se ha paralizado, tenemos que ver la forma de cómo podemos poner en movimiento esa obra. En fin, mucho hay que hacer. Mucho hay que hacer. Pero prioricemos. Porque todo no lo podemos hacer al mismo tiempo. Porque los recursos del Estado no alcanzan. Porque el tesoro público no es un barril sin fondo. Entonces tenemos que atender a lo prioritario. Y eso lo tiene que decidir cada ciudad, cada provincia, cada región. Han subido los precios. Muy bien. Seamos honestos. Seamos leales. Digamos la verdad por qué ha subido los precios. ¿Cuál es la razón principal? Han subido los precios solamente aquí en el Perú. O han subido en todo el mundo. Ha subido en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Chile. Y en todos los países, como consecuencia de que todos lo sabemos, pero a veces nos callamos. Y eso no es honesto, eso no es decente. Es la consecuencia de la guerra que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Sube el precio del petróleo. Muy bien. Sube el precio de los combustibles. Sube el precio de los combustibles. Sube el precio de los productos de primera necesidad. Por el acuerdo que se ha celebrado aquí, en Huancayo. El Ejecutivo ha tomado una medida inmediatamente. ¿Cuál es esa? La reducción o la eliminación del impuesto selectivo al consumo en los combustibles. ¿Se ha reducido eso? ¿Se ha publicado el decreto supremo? Todos lo pueden ver. Está allí en el diario oficial El Peruano. Pueden decir, pero los grifos no bajan el precio. No bajaban. No bajaban. Nunca bajaban. Ahora lo están bajando. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo hemos dispuesto que Osinermin y el Indecopi ejerzan un control estricto en los grifos. y el combustible está bajando. Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para rebajar, o digo, eliminar el IGB en los productos básicos de la canasta familiar. fideos, azúcar, huevos, pollo. Yo entiendo que seguramente ahora nuestro Congreso de la República, que tiene que actuar muy de buena fe y responsablemente en estas circunstancias, lo va a tratar. no lo ha tratado ayer, ayer se debió tratar, pero seguramente lo va a hacer ahora, porque todos estamos preocupados por las necesidades fundamentales de la población. hemos tenido una reunión, varios ministros con la mesa directiva y con los portavoces allí, de los partidos, en el Congreso de la República y hemos hablado francamente, decentemente, honestamente, y hemos dicho que debemos trabajar conjuntamente, unidos todos, para poder superar los problemas que tenemos. Y estoy muy confiado en eso, en que se va a trabajar así. Se ha acordado que los técnicos de las diversas comisiones del Congreso coordinen con los técnicos de los diversos ministerios para perfeccionar las leyes y sacar esas leyes lo antes posible en beneficio de toda la comunidad y yo confío en la buena fe, en la decencia, en la lealtad, en la honestidad de nuestros congresistas, de nuestras congresistas. Porque tenemos que poner al Perú por delante, por delante de las, incluso, de las banderas partidarias. A nadie se le dice que no mantenga su bandera partidaria. es lógico que tiene que seguir su propia bandera. Es necesario que existan las contradicciones para a través de ellas llegar a las soluciones más importantes para el país. Pero trabajemos en esa forma. A mí me incomoda un hecho realmente verdadero. ...de resolver esa herencia negativa, de resolver la pobreza y la exclusión. estas vienen desde antes. Situación que se ha agudizado, por supuesto, por la pandemia del COVID-19, de la cual estamos saliendo. ¿Quién puede negar que este gobierno ha puesto al Perú al igual que los países más adelantados en materia de vacunación? Lo cual nos ha permitido eliminar las restricciones, liberar el mercado para que haya crecimiento, para que haya desarrollo. ¿Por qué no se dice esa verdad? ¿Por qué no se reconoce ese hecho? Bueno, son palabras del premier Aníbal Torre. Este ministro es descentralizado, va a tomar las decisiones con ustedes para encaminar nuestra sociedad y economía en el sentido del progreso, del desarrollo, sin exclusiones, sin discriminación. porque si ayer se gobernó solamente para ciertos centros de poder, ahora lo tenemos que hacer para todos los peruanos. Las personas más humildes, las más desposeídas, son tan seres humanos como el más poderoso, como el más leído, como el más humildes, las más desposeídas son tan seres humanos como el más poderoso, como el más leído, como el más potentado. Esencial y sustancialmente todos somos iguales. Piensen, hermanos, entre nosotros tiene que haber diferencias de color, de raza, de tamaño, de idioma, de idioma, dignidad, por eso somos libres. Entonces, tenemos que tratarnos como hermanos, sin discriminación alguna. Hoy este Consejo de Ministros Descentralizados va a tomar las decisiones que estamos mencionando. Nuestro objetivo es revertir los malos vientos que vienen de fuera de nuestras fronteras y defender a nuestros productores, transportistas, agricultores, pobladores, comuneros, profesionales, a todos los habitantes, a nuestras madres de familia, en su puesto, en su presupuesto familiar, en el día a día. Estoy seguro que todas y todos trabajaremos unidos y con lealtad al país a favor de su pueblo y para superar esa historia de atraso. El atraso nos rodea, nos circunda, pero aquí todos somos seres humanos con inteligencia, somos racionales y razonables, por lo tanto, tenemos que comprender que tenemos que tener solidaridad con el más desposeído, con el más humilde. Esta tierra de Junín es bondadosa como lo es todo el país, como lo somos todos los peruanos, tiene recursos agropecuarios en la sierra, en la selva, tiene minería, tiene historia, tiene acuicultura, tiene un potencial turístico y de exportación y sobre todo gente trabajadora, emprendedora, con una cultura rica y orgullosa, llena de danzas y alegrías que nos encanta mucho. He llegado o hemos llegado de Lima y he visto algunos de nuestros ministros que son de la costa, escuchando sus guainitos y bailando su guainito adentro. Qué alegría espiritual que me causa cuando comprenden a todo el Perú. No puede haber diferencias por razón del lugar en que la persona nació, si nació en la costa, si nació en la sierra, si nació en la selva. Yo soy de Chota, pero qué importancia tiene tanto eso. He podido nacer en Lima, en cuna de oro o en la cuna más humilde. He podido nacer en una cultura aymara, en una cultura quechua, guajún, etcétera. Como seres humanos todos somos iguales. La educación es la que nos saca de la pobreza. Esa pobreza que nos rodea, entonces tenemos que revertirla. ¿Cómo? Con esa riqueza enorme que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones y en nuestras mentes y unámonos para salir el país de la situación en que nos encontramos. Y eso es posible. Solamente se requiere de buena voluntad, de lealtad, de honestidad, de transparencia, de sinceridad. nuestro gobierno ha entendido el mensaje de urgencia de nuestro pueblo y pido disculpas a todo el Perú por algunas frases y palabras que algunos de nosotros en el calor de la presión en el estrés que vivimos estos días hayamos señalado y que puedan ofender a las personas en el caso mío desesperado cuando no se puede ver que se paralice los saqueos, los incendios, el apedreamiento a los ómnibus, el bajar abusivamente a los pasajeros, el de destruir el vehículo, el de bajar de las llantas, el de incendiar locales públicos, el de ver que seis o siete policías no pueden detener a un vándalo. Entonces, desesperado por esa presión, por ese estrés, expresé que nuestra policía no es eficiente. Pido disculpas por eso. La policía está trabajando, está haciendo sus esfuerzos. Se está esforzando para garantizar nuestra intención no es nunca generar malestar a nadie. Si decimos que estamos trabajando, dando prioridad al que más necesita, pero tampoco al que más tiene, no le estamos quitando nada, no le estamos quitando su casa, su plata, su terreno, su riqueza. Solamente le decimos pague sus impuestos para poder atender las necesidades prioritarias del país. Eso es lo que se está haciendo. Estamos haciendo lo que señala allí la constitución, practicando ese régimen económico que se llama la economía social de mercado, que rige y que surgió en Alemania, pero que ahora rigen todos los países europeos, lo diga o no lo diga sus constituciones. y con esa economía social de mercado se ha cortado enormemente las diferencias entre las diferentes clases sociales, porque allí también hay pobres, pero no hay los pobres que hay aquí en el Perú. Por eso es que nosotros dentro de esa economía social de mercado presentaremos al Congreso mañana o pasado a más tardar un proyecto de ley para que en la Constitución se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. porque ciertos centros de poder económico son los que fijan los precios, precios altos. Ellos, por supuesto, se llenan los bolsillos, los bolsillos, ¿quién es el afectado? ¿Con el dinero de quién se llenan los bolsillos ilícitamente allí? No decentemente con el dinero de los más pobres, con el dinero de los más pobres. y eso lo tenemos que hacer. Eso está en el programa de gobierno porque tenemos que gobernar por supuesto para todos. En esa línea deseo que este día sea histórico, grandioso, porque abrirá la ruta para superar esta crisis de nuestro querido Perú, o sea, de todos los peruanos, especialmente de los más necesitados. Muchas gracias.